En esos tiempos de antes, en verdad te digo, a veces los hombres, solo los hombres hablaban. A las mujeres no querían que se vaya a la reunión, no querían. O sea, había muchos hombres celosos, se creían machistas. O sea, no te vas y punto, tú no te vas a ninguna parte y punto. Conga saca a las mujeres a las calles. Las mujeres empiezan a salir a las calles, a gritar, a pelear por el agua. Y en toda esta resistencia que han hecho, por fin tuvimos una mujer que tenga que tomar decisiones también, junto con los compañeros en el Frente Único. Tu discurso es muy sencillo y va directo al asunto, ¿no? Si no hay algo, no hay vida. La lucha por Conga significa la unión, la vida, la fuerza por preservar nuestra historia, por preservar nuestra descendencia. Las mujeres también ya estamos en una alturita, ya, que ya también tenemos derecho. Ya también decimos, yo me voy, yo me voy y listo.